Tampo, tambo, 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 tambo Te vas, te vas, te vas, no quiero verte mas Has destrozado mi vida y se que volveras Se que volveras, volveras arrepentida Pero quien soy yo que te perdone Dios Sigo nuestro termino Ya no me pidas volver Porque aun te quiero, pero esto ya no puedes ser Si difícil fue, aceptar que te marcharas Vete por favor, pues ya no te quiero ver Si el amor que yo te di, no pagaste con traición No me pidas mas volver, que no se si aguantare Si el amor que yo te di, no pagaste con traición No me pidas mas volver, que no se si aguantare Sodoma y Gomorra Gonzalo Esa es la calle que me gusta Donde si hay movimiento Si, 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 si Sisto Judi Polo Y Erika Tampo, tambo, 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 tambo ¡Ey! ¡Ayumpe! ¡Ey! Si te vas, te vas, te vas No quiero verte más Has destrozado mi vida y sé que volverás Sé que volverás Volverás arrepentida Pero quien soy yo que te perdone Dios Si lo nuestro terminó Ya no me pidas volver Porque aún te quiero, pero esto ya no puede ser Si difícil fue Aceptar que te marcharas Vete por favor Porque ya no te quiero Si el amor que yo te di Lo pagaste con traición No me pidas más volver Que no sé si aguantaré El amor que yo te di Lo pagaste con traición No me pidas más volver Que no sé si aguantaré Música Toto Y la madrina Y la madrina No me pidas más No me pidas más Lo pagaste con traición No te quiero, pero te voy a ver Y la madrina